Un arrepentido del caso Lavallato apuntó contra Gustavo Arribas, titular de la AFI, por el pago de sobornos. Leonardo Meireles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Operación Lavallato, aseguró ante la justicia argentina que la constructora brasileña Odebrecht pagó sobornos en el país. Dijo que realizó 10 transferencias por 850 mil dólares al titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas. El testimonio de Meireles se produce días después de que la firma brasileña ofreciera un acuerdo de colaboración en relación con las causas que investigan presuntos pagos ilegales relacionados con la obra pública en el país.